La División de Policía Internacional Interpol, Guatemala, detuvo a Jorge Humberto Martínez Cortés, quien fue localizado abajo del puente que se encuentra ubicado en Aldea Río Dulce, Livingston, del departamento de Izabal, mismo que fue entregado a las autoridades mexicanas por ser buscado a nivel internacional teniendo notificación roja, la cual fue publicada el 21 de agosto del presente año, emitida por la Interpol por el delito de femicidio. Según investigaciones, el hoy capturado, el 31 de diciembre del año 2016, junto con su conviviente, se encontraban en el interior de su domicilio, ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, y en un momento dado, agrede físicamente a su pareja con algún tipo de objeto, en diversas partes del cuerpo de la oxisa, para posteriormente estrangularla y colocarla sobre un sofá cama, en donde la cubrió con una cobija para desviar la investigación, posteriormente abrió la llave de la estufa para que saliera el gas, finalmente se retiró del lugar. Se presume que Jorge Humberto Martínez Cortés sea un asesino en serie. Por lo tanto, Martínez Cortés será entregado a las autoridades mexicanas por la frontera del suroccidente, Guatemala-México. Reporta Alejandro Orozco.